Y hablemos de cómo el ministro de Trabajo, José Ramón Fadul, reveló que las autoridades contemplan clausurar empresas que contraten mano de obra ilegal. Esto aludiendo a la advertencia que hicieron empresarios turísticos del Este, de que se deben imponer medidas drásticas a quienes se incumplen con lo que dice la ley. El funcionario consideró que multas de bajas cuotas serían una medida dócil y la aplicación del 80-20 son normativas cuyos cumplimientos no están bajo discusiones. ...intervenir y paralizarle a las empresas, que se paralicen. El problema de 20 mil pesos por una empresa, dime a un multimillonario, violentando a usted, paga los 20 mil pesos cada vez que el inspector de Trabajo va y levanta la infracción. No, ese no es el problema. Y el sector empresarial tiene que entender, el sector empleador en cierta medida, y todo el mundo y la sociedad en general, que nosotros debemos darle cumplimiento al problema. Porque no es un problema solamente gubernamental, es un problema social, es un problema dominicano, es un problema de nación. Es verdad que no es solo un problema de Estado, pero es un serio problema que acarrea el Estado el hecho de no hacer cumplir sus políticas de ley. Ah, que si hay persecución cambia la cosa. Entonces, la doble moral de decir sí, 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 vamos, pero al final no hacer nada tampoco es un juego gracioso. Ojalá que esto de verdad se ponga en marcha. Ojalá que esto de verdad se ponga en marcha. Ojalá que esto de verdad se ponga en marcha. Ojalá que esto de verdad se ponga en marcha. Ojalá que esto de verdad se ponga en marcha. Ojalá que esto de verdad se ponga en marcha. Ojalá que esto de verdad se ponga en marcha.